Lisandro, últimamente se habla mucho de ciencia, muchas misiones como la del SpaceX que todos tuvimos la oportunidad de ver, también la problemática que hay con Elon Musk por varios intentos fallidos que hay en las misiones y lo que viene, misión a Marte y demás. Pues se está hablando del planeta rojo porque el próximo 13 de octubre se va a producir un fenómeno conocido como la conjunción de Marte, es el momento donde va a estar la Tierra más cerca al planeta rojo, ambos planetas no volverán además a estar tan cerca hasta el año 2035. Pues para este 13 de octubre, el mismo día que es el lanzamiento del iPhone 12, se podrá ver de una manera muy intensa el planeta Marte, esto como le estaba diciendo se va a repetir solo hasta el año 2035 y es que la aproximación más cercana se ha producido este 6 de octubre, el 6 de octubre que acabó de pasar y además pues el planeta rojo estaba situado a 62 millones de kilómetros de nuestro planeta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar el próximo 13 de octubre? Ese día se producirá ese fenómeno que les estaba comentando, conocido como oposición de Marte, cuando el planeta estará directamente en el lado opuesto de la Tierra respecto al Sol, esto lo explica la NASA y que además pues estas posiciones tan cercanas a los planetas no se da mucho, por eso hay que aprovechar este día para todos los seguidores de la astronomía. Y los expertos dicen que este fenómeno que es la posición entre la Tierra y Marte, pues brinda como los mejores momentos y oportunidades para ver el planeta rojo en el cielo a simple vista. Imagínense, no necesitaría tener esos grandes artefactos para poder hacerlo. Para ello dicen que es importante situarse en algún punto muy alejado de la contaminación lumínica, en este caso ciudades como Bogotá no se puede, pero sí a la salida de Bogotá o lugares que son muy lejanos y que no tienen tanta contaminación lumínica en este caso. Y para localizarlo, la principal diferencia de Marte respecto a otros cuerpos celestes es su color, ligeramente amarillento, anaranjado y rojizo y así lo van a poder ver cuando esté avanzada la noche ese 13 de octubre. Pues Lisandro, entonces 13 de octubre, aparte del lanzamiento del iPhone 12, sería también un espacio propicio para poder ver al planeta rojo, a Marte lo más cerca posible de la Tierra y pues se puede visualizar además desde lugares que no tengan mucha contaminación lumínica. Estos días se ha hablado mucho de una aplicación que se ha vuelto viral y es una aplicación que además permite chatear a través de la mirada y esto funcionaría mucho a veces que no tenemos tiempo para estar escribiendo o mandando un mensaje de voz. Pues así funciona una aplicación que se llama TALK o TALK, se escribe T-A-L-L-K. Esta aplicación es de Samsung y permite chatear a través de la mirada. Tiene un teclado virtual guiado por los ojos que convierte a voz el texto creado por los usuarios. Esto es una herramienta fundamental y es que mediante el trabajo que está haciendo Samsung, además están unidos con la fundación Luzon, presentó esta aplicación para poder ayudar también en la comunicación basándose en la tecnología ocular. Esta tecnología fue desarrollada por una startup española que se llama Irisbon y presentarían una herramienta de comunicación más eficiente con pacientes que poseen esclerosis lateral amiotrófica. Esta herramienta emplea la cámara de una tablet para localizar las pupilas de ciertos puntos característicos del rostro del usuario. Luego, la inteligencia artificial hace su magia y emplea unos algoritmos para analizar el movimiento de los ojos y los traduce en puntos aproximados dentro del teclado virtual y a la pantalla. Esta tecnología también permite añadir frases precreadas para generar una comunicación más veloz y además acceder rápidamente a esas frases. Por otro lado, también la aplicación permite almacenar un historial de frases y términos más empleados por el usuario. Esto quiere decir que a través de los algoritmos va aprendiendo lo que usa normalmente el usuario y pues los tiene ya listos y almacenados en ese historial. La aplicación está totalmente gratuita en las tiendas y en las apps del Galaxy Store y el Play Store y este teclado virtual también tiene forma de interactuar con Bixby, que usted sabe que es el asistente virtual de los dispositivos Samsung y pues usted puede controlar como en esta herramienta, controlar desde otros dispositivos electrodomésticos y demás inteligentes esta aplicación. Entonces, ahí está una nueva aplicación muy útil. Se llama Talk o T-A-L-L-K, Talk, la aplicación de Samsung que permite chatear a través de la mirada.